Soy Ari Fernández García, defensora especializada en atención a niñas, niños y adolescentes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En esta ocasión vamos a hablar sobre adolescentes en conflicto con la ley. El pasado 16 de junio del presente año se publicó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, esto en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que uno de sus principios es la oralidad. Esta ley se aplica por la realización de algún delito o de alguna conducta que en el Código se tipifica como delito y se da a adolescentes que tienen entre 12 y menos de 18 años cumplidos. Esta ley tiene grandes beneficios, una de ellas es que se establecen principios. Principal, interés superior de la niñez. Este principio debe aplicarse siempre en concordancia con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También establece el principio de la protección integral de los derechos, la integralidad e interdependencia entre derechos y, uno muy importante, la prohibición de la tortura, tratos cueles inhumanos y degradantes dentro de los centros de internamiento. Establece también el principio de la no discriminación y uno muy interesante, que es la especialización. Obliga a quienes son sujetos que están dentro del sistema para adolescentes, que en el caso del Estado de Oaxaca es la Fiscalía General del Estado a través de sus fiscales especializados en justicia para adolescentes, el Tribunal Superior de Justicia a través del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes y el órgano encargado de la ejecución de la pena, que es la Dirección de Ejecución de Sanciones para Adolescentes, a especializarse. Esto implica que estos servidores públicos deberán tener conocimientos con enfoque de derechos humanos y, sobre todo, en conflicto con la ley y adolescencia. Además, establece derechos de las personas que están sujetos al sistema. Estos derechos son algunos como el derecho a la protección a la intimidad o la confidencialidad, los derechos de los adolescentes en prisión, preventiva o internamiento, y esto se refiere a que durante el tiempo de su internamiento, gocen de otros derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, entre otros. A las víctimas les otorga derechos como la reparación del daño. Es muy importante porque este sistema también establece mecanismos alternativos de solución anticipada y formas de terminación anticipada de la pena, lo que implica que a partir de ahora el tiempo de internamiento será menor en casos de justicia para adolescentes. Esperamos que en los próximos meses se pueda ir aplicando y tenga grandes beneficios para los adolescentes en conflicto con la ley del Estado de Oaxaca. Gracias por ver el video.